Bueno gente, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ya estamos acá, estamos acá para los cuartos de final, grunito amigo. Vamos amigo, a ver, estoy cagado la pata un poquito. Estamos con los pibes, ansiosos, manijas de lo que va a ser estos cuartos de final, ya está por salida selección. Volvió la calabresa. La calabresa que debutó, fue en el debut, la debutó con un 12. Y te digo que si repetimos lo mismo tendría que ser semifinal que pedimos de Eli y en la final comimos prepisas. O sea, las hicimos nosotros. Así que si todo va bien tendríamos que hacer lo mismo. Este técnico se va a ir después de esta Copa América, pero hizo inferiores de Barça. O sea, es español, es de esa filosofía. Es de esa filosofía. Boludo. Un buen ápido, amor. ¡Quiricacho! ¡Eh! ¡Bien debut! ¡Bien debut! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a despertarnos! ¡Dale! ¡Dale, loco, dale! ¡Qué arqueo! ¡La puta madre, boludo! ¡Dale! ¡Hay que despertarnos! ¡Pum! ¡Mira el paso del discurso! No, volvemos a la misma pata de la naranja. No, está hablando de Caicedo. ¡Mirá vos! ¡Dale! ¡Boludo! ¡Qué mierda está pasando! ¡Qué dormido, boludo! Mucho espacio entre líneas que te mata. No, está jugando un muy buen partido. ¿Verdad? ¿Nosotros? Ahí, en la marca. ¿Quién? ¿Enzo? ¿Quién? ¡Está rarísimo, Enzo! Amigo, está rarísimo. Enzo está... Da igual. Enzo está muy impreciso. ¡Qué bien! ¡Ese pase yo, Enzo! No, ¿esto es real? Pero está como apurado... Sí, está impreciso. Está impreciso. Estás haciendo confianza ahí. ¡Tirámenlo bien! ¡Sí, me gustó! ¡Sí! ¡Uh! ¡Bien! ¡Eso, bien! ¡Eso, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Hay que puntear, Enzo Fernández! ¡Oh! ¡Dale! ¡Es asquerosa después de estar enzo conmigo! ¡Es asquerosa! ¡Es asquerosa! ¡Es asquerosa! ¡Tipo, ya sé de tener fachas! ¡No te viste a ver! ¡Sabe que le falta algo nuevo! ¡Salí en los gotas que son facheros! ¿Quién descansé? ¿Sabés que le falta ojo? Amigo, vive descansando, chocos. Ojos medio verdes. ¡Así está, por favor! ¡Bien! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Así está bien! ¡Dale! 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 ¡Fue con la mente! ¡Fue con la leche! ¡Fue con la leche! ¡Fue con la leche! ¡Bien listo! ¡Bien, bien, Lionel! ¡Bien! ¡Dásela! ¡Arco! ¡No se la diste antes! ¡Vos no se la diste antes! ¡Es igual! ¡Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Es solo bueno! Si salimos jugando bien con la presión quedamos mano a mano. ¡Que bien! Vino a burrudo aca. ¡Uff! ¡Uff! No, Yacho estaba ahí. Y hiciera esa vez, esa vez, esa vez, esa vez. Si no se le daba al principio era que se la juegue. ¡Facha Gassel! El señor Argentino es que viene tratando de meter a uno de ellos cerca del arco. ¿Cuándo es que sale Domínguez? Entonces la venida va a todos. ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Valentina! ¡Dale! ¡Sí, sí, fue vos! ¡Dale! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Alexi! ¡Qué bien, Alexi! ¡Qué cerebro! ¡Mira cómo se va! ¡Qué cerebrito! ¡Qué cerebrito, Alexi! Amigos, fue una jugada muy simple. Muy simple la jugada. El pancha, te va a dar un tabón. ¿El grande sabe? No sabe. No sabe. Qué bien. Ojo. Ahí va. Hecho. No, no. Qué mal agarró, boludo. No. Penal cobro, boludo. ¡Cobro penal, boludo! ¡La puta madre! ¡La puta madre, boludo! Hubo 800 manos. Eran como 4. No, encima. Quedó entre todas las manos. Sí, sí, sí. Tiene abierta la mano. Ya es demasiado. Tiene abierta la mano, amigo. Sí, boludo. ¡Dale vivo, eh! ¡Dale! ¡Qué pelotudez, boludo! ¡Qué pelotudez! ¡Dios! Salta, amigo. ¡Vamos! ¡Vale... ¡Vamos,DIver! ¡Vamos! ¡Ahhh,¡Vamos! ¡Vamos,Sí! ¡Dale,¡Dale! ¡Vamos,Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamó! ¡Dale! ¡Hay que despertar! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Que sea boludo! ¿Qué? ¿Qué vas a ver? ¡Dibu! ¡Marcar un par de juego! ¡Aprende! ¡Listo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Dale! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que se cagó Valencia! ¡Dale! ¡Cagó! ¡Dale! 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 ¡Quiriconcho! ¡Esto! ¡Dale! ¡Alguien le dio! ¡Arqueroso! ¡Muy acerca yo! ¡Por bancho! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Boludo! ¡No puede ser! ¡Noooo! ¡No boludo! ¡No boludo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Que no puede ser! ¡Que no puede ser boludo! Ya no estaba colando, y p*** ¡No! ¡Pero boludo! ¡Pero es la de la ventaja! ¡Uno bolchico de p***! ¡Es una cagó, boludo! No, no, no por acá Ay, me... Si pensé por la serie, por esta... ¡URUGUACHO HJO DE PUTA! ¡Ay! ¡Eyendo los huevos! ¡Eyendo los huevos! Tenía que ser feliz ¡Eyendo los huevos! Pero era los huevos del puti por un gol de Argentina Pero mirá boludo, justo miró boludo ¡CHAO! 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 ¡COBIÓ TODO! ¡CHAGÓN! ¡URUGUACHO CAGÓN! ¡CHAO CHICA DE TU MADRE! ¡CHAO LA FAGÓN! ¡DOS! ¡DOS! ¡CHAO TODO! ¡SE CABO TODO! ¡SE CABO TODO! ¡DALE! ¡URUGUACHO! ¡NADA! ¡NADA! ¿Quién fue a boludo? ¡Uy, yo, yo, yo! ¿Quién fue a boludo atrás? Ahora miré su pasión y no... ¡CTRUGUACHO! que fue boluda, loco ya lo cumpliás de frente para que nos tocábamos igual, igual igual, igual igual, igual bueno, nos salvamos nos agradecemos que nos salvamos no puede ser dale Lio por favor no, vos no erres lo único, lo único que me importa es que Messi no erra que mierda me gusta el fútbol, boludo yo no me gusta el ajedrez dale 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 le peguen cruzado es interesante de Dibu dale Dibu y cocho la verdad está dale Dibu dáale dale Dibu dale dale Dibu ¡Dale! 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 ¡Dale vosotros! ¡Dale! ¿Qué te dije? ¡Cruzado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Juli! ¡Dale Julián! ¡Dale Peter! ¡Seguro! 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 ¡Seguro de nosotros! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Dale! ¡Golazo! ¡Dale! ¡Golazo! ¡Dale! ¡Golazo! El final es bien pateado el gol amigo, corta. Así de corta. ¡Es un guacho! ¡Este no erra! ¡Es un guacho! ¡Este no erra! ¡Es un guacho! ¡Este no erra! ¡Dale! 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 ¡Dale que es un cajón! ¡Dale! 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 ¡Que es un cajón! ¡Dale! ¡No tiene sentido! ¡Dale! ¡Dale Julián! ¡Dale! que bestia! que bestia! que animal boludo! que animal! que animal este tío! al medio, el poder que ataja, al medio! tranquilo, tranquilo! buena respiración, buena respiración! dale! dale! bien Alex! bien! enfermo! me encantó la larga que te hizo! dale! no lo puedo creer! para mi se va arriba! arriba! ¡Viva! la bolsa, la bolsa! la bolsa, la bolsa! la bolsa, la bolsa! ¡Vamos bien! ¡Siiiiiiiieeeeeen! ¡Bien! 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 ¡Abrazo vos, Dimo! dale! 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 un día mas, ¿no? ¡Bien! 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 ¡Bota! ¡Dale, Ota! ¡Ota! Como cuando haces el salivo y le abandonas a la mierda al ángulo, eh! ¡Dale el ángulo, Ota, eh! ¡Dale a nosotros, eh! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos nosotros! ¡Dale! ¡Dale la puta madre! ¡Dale! ¡Dale la puta madre! ¡Dale! Che, ¿qué dije yo? ¡Argentina! ¡Cortenar! ¡Bien, verdad! Clasificamos a la semifinal de esta Copa América y jugamos el 9 de julio 9 de julio, ¿hay horario? 9 o 10 de la noche, 9 de julio feriado acá así que seguramente ese día va a ser un día muy especial porque estará Messi y Argentina jugando otra semifinal ¡Vamos!